Ya estamos en el mes de septiembre y si estás buscando por ideas y promociones que hacer para este mes, incluso prepararte para octubre. Hoy en día voy a hablar acerca de diferentes opciones o ideas, ¿verdad? Que puedes usar para tu promoción a tu restaurante. Algunas quizás para otros negocios o que puedes usar para otro tipo de negocios, pero más que todo es enfocado en restaurantes. En septiembre estoy grabando este video y estamos en Labor Day. Obviamente eso es algo que te podías haber preparado desde el mes pasado, pero Labor Day se celebra, ¿verdad? El Día del Trabajador, entonces puedes buscar ideas en referente de acuerdo a lo que trabaja para ti. Hay negocios que puede hacer que atrae a muchas personas ese día porque estás en un área quizás de turista o de mucho tráfico por alguna razón. O quizás no estás en un área de mucho tráfico, pero puedes incluso tomar ventaja de Labor Day porque puedes promover a familias que se quedan en casa, no quieren cocinar. Entonces puedes ofrecerles algún tipo de especial con catering, food trays, etc. Entonces Labor Day. Otra cosa que puedes usar para buscar, que puedes hacer para buscar ideas, simplemente vete al internet, ¿verdad? Vete al internet, busca restaurant, promotion, ideas para septiembre. Ni siquiera tienes que poner 2024 porque puede hacer que hayas encontrado, que puedas ver artículos de otros años que incluso pueden servir. Entonces aquí, ¿verdad? Puse algunos, por ejemplo, este, este artículo de Restaurant News me da una lista de diferentes tipos de días nacionales de comida basado en tu industria, el tipo de comida que sirve, en tu personalidad. Puedes usar algunos de estos días para hacer algo. Por ejemplo, si tienes una galleta especial, Pecan Cooking Day, 21, ¿verdad? De septiembre, puedes hacer algo en referencia de eso. Si eres mucho en referencia de agradecimiento, puedes hacer eso, ¿verdad? Son diferentes, tantas cosas que se pueden hacer simplemente buscando a ver qué se celebra o incluso alrededor de tu ciudad o condado que se celebra, ¿verdad? De septiembre. Algo bien importante que viene es el mes de la hispanidad, que es el septiembre, en el cual puedes tomar esa oportunidad para educar a tus clientes en que es el mes de septiembre. Muchos celebran la independencia de México, sobre todo aquí en California, ¿verdad? Entonces puedes usar esa oportunidad para tener algún tipo especial. En el mes de la hispanidad, en el Hispanic Heritage Month, se celebra, ¿verdad? La cultura hispana, pero también las independencias de otros países. Entonces, si ya sabes eres en un restaurante mexicano o de otro tipo de, o de otro país latinoamericano, ¿verdad? Puedes aprovechar ese mes para, para invitar a traer a tu, a tu clientela. Este artículo también da ideas de diferentes fechas que se pueden usar, de diferentes fechas de comidas que se celebran. Una lista. Este otro artículo, algo que me, que no encontré. Este dice National Pancake Day, ¿verdad? Entonces da una información acerca de eso. Algo que no encontré es información acerca de, eh, eh, aquí en Estados Unidos comienza lo que es el fútbol. Así que si tienes un bar, una audiencia que, bueno, es hamburguesa. National Double Cheeseburger Day. Eso es muy bueno. Si tienes una audiencia que, que, que trae los deportes o que, o que trae este mes porque el fútbol empieza. Ah, obviamente toma ventaja de eso, ¿verdad? Tú sabes muy bien a tu audiencia. Tú sabes el ambiente de tu restaurante. Entonces, eh, aprovecha que el fútbol americano ya comienza para que así, este, puedas usarlo como, ah, 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 oportunidad de atraer clientes a, 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 a tu restaurante o negocio. También Pobler. Esta es una herramienta que uso para manejo de redes sociales. Que, por cierto, si buscas alguna herramienta de manejo de redes sociales, voy a dejar el enlace aquí donde puedes suscribirte. Ah, tienen planes sin costo alguno. Y ahí puedes ver los diferentes planes. Eh, pero, ya, Pobler, este, da diferentes ideas también. Por ejemplo, hay, aquí ponen Día de la Caridad. Ah, Charity Day, ¿verdad? Si, eh, promueves mucho, eh, 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 voluntaria. Eh, si promueves mucho de que tus trabajadores hagan trabajo voluntario o tú, ¿verdad? Haces mucho trabajo voluntario. Ah, puedes tomar ventaja de ese día para así promover calidad o ayuda en tu comunidad o, 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 o la organización con la que tú, ¿verdad? Te sientas más, ah, cerca. Eh, eh, Día Internacional de la Lectura, eh, Día del Turismo. Si estás en algún lugar donde es, hay mucho turismo, puedes hacer que te funcione. Hay un día de Batman. No sé qué es ese día, pero suena divertido, ¿verdad? Si tienes un restaurante que tienes un, un guacamole buenísimo, que la gente aprecia tu guacamole, puedes tomar ventaja de este día de guacamole. Habla como pirata, ya habíamos hablado del día de la Cheeseburger. Eh, incluso, aquí en este artículo puedes bajar este, ah, calendario, ah, que se ve, ¿verdad? Muy claro, muy, muy definido de, de qué días feriados vienen en el mes de septiembre. Eh, entonces, también puedes tomar ventaja de ese calendario para que te dé idea de trabajar en diferentes días en el mes de septiembre, sobre todo porque apenas vamos comenzando. Todavía tienes tiempo de, de crear algunas ideas. Eh, incluso ve preparándote para octubre también. Octubre, si tienes bar, ah, y se celebra mucho en tu área lo que se llama Oktoberfest, si, si hay algún, eh, tipo de festival en tu área de Oktoberfest, que es muy popular, en el cual, ah, 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 eh, la cerveza es lo más común que se toma durante ese día, ¿verdad? De diferentes cervezas que se prueban en el área. Entonces, también, este, puedes irte preparando acerca de, de eso, ¿verdad? En octubre, qué tipo de Oktoberfest. Ah, ah, algo que pasa también, ¿verdad? Entre septiembre, octubre, es el cambio de clima y empieza, eh, el otoño, sobre todo si vives en áreas de, de, de que el clima o estaciones del año son muy marcadas. Puedes empezar a cambiar tu menú, empezar a promover cosas relacionadas con el otoño, ya que el verano se va, o puedes empezar a dar, eh, o puedes empujar esos últimos días de verano que quedan, o días calientes, ¿verdad? Para, eh, para, eh, impulsar, eh, todo, lo poco que queda todavía de, 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 de días calientes o el verano. Ah, espero que estas ideas les ayuden. Si, ah, tienen ustedes algunas otras ideas que les funcione en su restaurante, por favor, pónganlas en los comentarios. Obviamente, dejen información de qué tipo de negocio usan, cuánto tiempo ha usado esa idea, eh, qué les ayuda, qué es lo que, eh, en qué forma, ah, le beneficia a tu negocio. Y, si, si, estás buscando cómo comenzar un restaurante, están localizadas en el norte de California, o no solo un restaurante, pero un negocio de comida, u otro tipo de negocios. Hay recursos aquí en California, para negocios pequeños, sin costo alguno, que te ayudan en el proceso. No tienes que hacerlo solo. Eh, no es que van a hacer el trabajo por ti, ¿verdad? Pero cuando aplicas simplemente te dan, te asignan, te pueden asignar un consultor en el cual te guíen el proceso dependiendo del tipo de área en la que te sientes ayuda. O incluso ya que te suscriba al programa, te van a dar información de cuando hagan clases totalmente sin costo alguno en español. Si quieren aprender más acerca de qué recursos están disponibles, más feliz de ayudarles. Pueden dejar un comentario, mandarme un mensaje. No cobro por esto. Simplemente estoy en una misión. Mi pasión es ayudar a negocios pequeños. Soy voluntario en diferentes mesas directivas con cámaras de comercio locales. Todo lo que tenga que ver con negocio me interesa a mí, sobre todo si es para ayudar a negocios pequeños de habla hispana. En cualquier parte de Estados Unidos, pero sobre todo en California porque es el estado donde vivo. Bueno, por favor, comparte esta información. Muchísimas gracias.